Diana Mafia y Diana Montañana y Dualde y mares hambrientos y mares sedientos y la mar en coche y el charco de arena y el charco de avena y una casa con 10 chinos y el chino Navarro como hermano de Navarro de C5N en el chamuyo de Yagroski y el chino Navarro contra la vaca de Mu y Ingrid Beck y el relato de que Nuevo Encuentro está en contra pero formalista con el chino Navarro y después está a favor y después vuelve a estar en contra y después se va con sectores ligados a una izquierda anti kirchnerista y después vuelve con una izquierda kirchnerista y después va con un progresismo anti kirchnerista y después vuelve con el kirchnerismo porque Sabatera tiene las cosas muy bien claras y al mismo tiempo todo esto que canta en Shakira, Antonio de la Rúa, lo pérfido, Milani resulta que también aparecen de vuelta el pro y de Angelis y patatín patatán y por qué iban tanto a Gualeguaychú los parientes de ciertos uruguayos que estaban muy ligados a de Angelis y que ahora saltan primero que nadie a hacer de cuenta que estaban en contra y a tratar de estigmatizarme a mí que nunca estuve a favor de ese muchacho y porque si no se les cae el pacto con Gabriel Ocampo y con otros personajes más porque una linda damita de Concordia, más que bello fusilaje que parece que aparece al mismo tiempo en la cámpora que aparece también al mismo tiempo en el sector que más odia la cámpora y eso se usó y sucedió también en Jobs donde se reúnen todas las feministas y los machistas juntos en Jobs a festejar juntos la coherencia estética y la coherencia política donde además van hermanos de gendarmes y después se pasean juntos gendarmes y policías que se suben a un auto juntitos porque están en coacuerdo operativo que además ese coacuerdo operativo pasa por la UEMES y pasa por el macrismo dirigido por Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y sin embargo siguen en copactos con FM La Tribu y con el kirchnerismo y con el FIT y sin embargo todo esto no es importante y así es importante y así es lo que me lo comprende y así es lo que tenemosłączsi y así es lo que tenemos ahí